Empezamos la clase, digamos, el 30 de enero, porque bueno, supuestamente íbamos a poder pintar el taller afuera, pero bueno, por circunstancias no lo pudimos hacer. Y comenzamos nosotras a hacer, digamos, las reformas acá adentro. Entonces, Arco nos había regalado estas mesas, que eran todas negras, y bueno, las lijamos con las chicas, las preparamos, y le dimos un toque nuevo al comedor para que los chicos puedan... ¿Y han colorido? Un poquito, se me fueron los colores. Bien colorido. Se me fueron un poco los colores. Bueno, queda lindo, alegre. Exacto. Entonces la cuestión es, a ver, cuando uno trabaja con ciertas patologías, además de las mentales, hay que tratar de levantar con colores, con dibujos, con cosas, para que ellos también se sientan mejor. Entonces se me ocurrió la idea de pintar una mesa de cada color, y bueno, conseguimos que nos regalaran las cortinas. Las cortinas. Y bueno, ahí es para alegrar un poco el ambiente. Después, bueno, tratamos de... conseguimos que me donen también el... a ver, como es el durlo, porque ¿qué nos pasó con la inundación? Se nos... está subiendo la humedad en el salón de bolsa y en la dirección. Ajá. Entonces, más allá de lo estético, es el olor que queda. Sí, seguro. Así que bueno, estamos esperando que nos vengan, que desde el municipio nos manden los pintores ahora, y conseguimos que me donen el durlo para los dos salones. Porque ahora un papá lo va a colocar, el papá de Matías, el negro Fernando, va a colocar el durlo. Ah, muy bien. ¿Viste? En la dirección y eso, porque bueno, si no, el olor es feo. Y bueno, son pequeñas cositas que fuimos haciendo después en la cocina. También Arco nos había regalado unas bachas, porque nosotros teníamos unas bachas comunes, de casa, digamos, y las bollas, y no. Así que bueno, también hicimos la reforma. Así que bueno, anduvimos, pero todo muy casado. El verano estuvieron trabajando, pero ustedes. Exacto, el personal, que es bueno, siempre me acompaña. Así que estuvimos todo a full, todo el verano, todo febrero, digamos, cambiando, renovando el comedor, la cocina, la dirección. Aparte estuvimos limpiando todas las paredes con lavandina. Eso hace mucho trabajo. Sí, las chicas me aman. Y mira, se incorporaron ahora tres chicos, o sea que tenemos casi 45. Y bueno, seguimos con un número importante. Sí, un número muy importante. Y lo que estamos peleando, todos los talleres protegidos y todos lados, es la ampliación de la beca. O sea, ¿qué nos pasa? Nosotros solamente tenemos para darle de comer, o sea, según la provincia, y en otros talleres lo hacen, según la cantidad de becas, es la cantidad de chicos que tienen. Nosotros tenemos en este momento 22 becas. O sea, tendríamos que tener 22 chicos. Toda la circunstancia de nuestra ciudad, yo no puedo decir, vos entrás, vos salís, vos entrás. Bueno, se trabajará un poco más, se estará viendo a ver cómo hacemos. Pero bueno, ya te digo, nosotros recibimos también la ayuda de Bagle, que nos donó mercadería. Después vinieron la asociación, digamos, el sindicato de panaderos, SUPAC, Rosana Farías, de la ciudad de Junín, que nos consiguió que por tres meses nos donaran el pan y factura. Después Don Yello nos donó fideos, pan lactal y ¿cómo es? Y budines, o sea, todo eso hace que nosotros se nos haga un poquito más aliviado el día. O sea, no te digo que te alcanza, pero por lo menos, ¿viste? Te dan ahí un poco más aliviado. Claro, bueno, Soy Chuno sigue donando pollo, y después el matadero nos da una vez por mes carne, un poco de carne, 10 kilos de carne. Sí. Sí.